¡Hola guapetones! ¿Qué tal? ¿Cómo me les está yendo en esta fecha tan linda como lo es Navidad? Espero que muy bien por supuesto ya que estas fechas son llenas de alegría y felicidad. Y de una vez por mi parte deseo darles unas felices fiestas y bueno, próspero año nuevo en caso de que no haga video hasta de aquí fin de año. Disfruten con todos sus seres queridos que es lo más lindo de la vida. Ahora sí, el año está terminando y en este 2021 han habido demasiadas cosas dentro de Free Fire. La llegada de personajes, colaboraciones por todo lado, nerfeo de armas, eventos interesantes y bueno, muchas pero muchas cosas más. Y es que la verdad, en un año ocurren tantas cosas ya sean buenas o malas también. Pero para esta ocasión, aprovechando el cierre del año, deseo hacer un video recordando las cosas buenas, épicas, increíbles que ha hecho Garena en Free Fire en todo este 2021. Como por ejemplo, una de las cosas que en el 2021 Garena lo hizo bastante bien fue el hecho de que ahora podemos rechazar todas las solicitudes de ingreso equipo, solicitudes de jugar alguna partida o como ustedes lo entiendan, que alguien te invite. El tener la opción de poder rechazar absolutamente todas y que no te salga la notificación pues es de lo más bonito que pudo haber hecho Garena en cuestión de algo tan sencillo y bueno a la vez. Antes de comenzar, deseo aclarar que el video no tendrá un orden cronológico, los puestos van a ser ordenados de forma aleatoria, ya que cada cosa que nombraré, sin duda, es de lo mejor que ha hecho Garena dentro del juego en todo este 2021. Ahora sí, ponte cómodo mi hermano, andaste un sanduchito de pavo aprovechando la navidad, que por mi parte no se diga más y vamos con la intro. Una de las cosas que más me gustó y sorprendió en este 2021 fue la llegada de un modo de juego bastante inesperado, y estamos hablando de Lobo Solitario por supuesto. La implementación de este modo de juego fue bastante bien recibida por toda la comunidad de Garena, debido a que cumple casi con las mismas funciones de una sala privada, con la pequeña diferencia de que no es infinita y por supuesto no cuesta nada el entrar a jugarlas, o sea, ganasteche como nos gusta. Con el pasar del tiempo, debido a la buena aceptación, Garena decidió poner este modo de juego de manera oficial, y de una vez implementar el modo de clasificatoria, creando de esta forma otra experiencia de juego para la comunidad y por supuesto innovando para mejorar. De esta forma encontrarás otra razón más para querer jugar Free Fire y no aburrirte de hacerlo. Y bueno, dejando a un lado todo esto de que hay hackers dentro de este modo de juego, o hay gente que juega a cambiar, Lobo Solitario es muy entretenido y sin duda alguna de los mejores modos de juego que hay a la actualidad. Esperemos, igual con el tiempo, simplemente en mejoras, ya que Lobo Solitario tiene bastante potencial y parece que va para largo. Así que me gustaría que me digas qué opinas acerca de Lobo Solitario, ¿fue de las mejores implementaciones dentro del 2021 o crees que hay mejores? Che como nos gusta. Con el pasar del tiempo, debido a la buena aceptación, Garena decidió poner este modo de juego de manera oficial, y de una vez implementar el modo de clasificatoria, creando de esta forma otra experiencia de juego para la comunidad y por supuesto innovando para mejorar. De esta forma encontrarás otra razón más para querer jugar Free Fire y no aburrirte de hacerlo. Y bueno, dejando a un lado todo esto de que hay hackers dentro de este modo de juego, o hay gente que juega a cambiar, Lobo Solitario es muy entretenido y sin duda alguna de los mejores modos de juego que hay a la actualidad. Esperemos, igual con el tiempo, simplemente en mejoras, ya que Lobo Solitario tiene bastante potencial y parece que va para largo. Así que me gustaría que me digas qué opinas acerca de Lobo Solitario, ¿fue de las mejores implementaciones dentro del 2021 o crees que hay mejores? Hablemos de duelo de escuadras, el segundo modo de juego más importante de Free Fire, en el cual pues toda la comunidad se divierte y juega intensamente. El tema de las salas privadas pues eran y siguen siendo deseadas y queridas porque gracias a ellas podemos jugar duelo de escuadras contra nuestros propios amigos, haciendo más divertido el modo de juego. Pasó el tiempo y a Garena se le ocurre implementar algo que nos dejó enamorado a todos dentro de Free Fire. La llegada de salas de 6 vs 6 dio mucho de qué hablar. Sin duda, todos nosotros nos alegramos al saber que íbamos a poder jugar con 6 amigos de cada lado, dando más oportunidad por supuesto a jugar con más amigos, y también más oportunidad para entrenar de manera más extrema contra nuestros amigos o enemigos, dependiendo, ¿no? Pero al tener 4 jugadores más por cada partida, pues sin duda alguna fue de lo mejor que pudo haber hecho Garena, un modo de juego que llegó a Free Fire para quedarse, ya que es bastante frenético y divertido jugarlo. Las salas de 6 vs 6 de verdad que llegaron a enamorar a Free Fire. Con el pasar de los días decidieron aplicarle mejoras y también actualizar ciertas cosas, haciendo de esta forma que este modo de juego sea bastante querido por la comunidad de Free Fire. Y bueno, cuéntame, ¿qué opinas de este modo de juego 6 vs 6? Lo importante acá es que puedes usarlo y jugarlo simplemente con las salas normales de Free Fire. No son nada distintas como las de Crea tu mapa o las salas rojas, pero bueno, lo importante acá es que 6 vs 6 vino para quedarse y para divertirnos. Una de las últimas actualizaciones de Free Fire llegó en diciembre, y junto a ellas pues hubieron bastantes novedades, entre esas nos encontramos con el poder ponerle apodo a nuestros compañeros, algo que comenté en videos anteriores. No es algo que necesitamos, pero que ahora que existe pues agradecemos el que lo hayan puesto. Sin duda, algo bastante gracioso e interesante por parte de Garena para nosotros, porque de esta forma podemos ubicar de manera más fácil a nuestros amigos del juego, y a su vez podemos ponernos cursis con nuestras queridas o queridos dúo fieles. Sin duda, una de las mejores implementaciones que Garena nos pudo haber dado. El poder poner apodos a nuestros compañeros dentro del juego pues, ayuda mucho a mostrar qué tanto los queremos o simplemente nos molestamos entre nosotros, ya que por ahí he visto que me han puesto de todo un poco los apodos hacia mí. Me gustaría saber, como ya te lo comenté en un video pasado, qué otros apodos les has puesto a tus amigos en todo lo que ha ido de este 2021. Ahora, sin tanto palabreo, deseo mencionar para este puesto la opción de guardar tus partidas. ¿Cuántos acá se emocionaron al enterarse que Free Fire de al fin iba a poder tener la opción de grabar partidas? La manera en cómo esta opción se puede usar sin duda alguna ayuda demasiado, ya sea para poder reportar con pruebas algún hacker que te haya matado, o incluso el poder volver a ver una kill épica que te hayas hecho dentro de alguna partida. Incluso en casos más serios, para aquellos que se dedican al mundo competitivo y son estrictos en sus partidas, pueden guardar sus partidas para verificar si la persona que los tumbó cumplió las reglas o no al momento de hacerlo. Como por ejemplo, hay versus de clanes en donde están prohibidos el uso de ciertas armas, y en caso de que te tumben utilizando alguna de ellas, pues el guardar tu partida ayudará a verificar que todo haya sido legal o no. De verdad que esta implementación ayudó e innovó demasiado a Free Fire. Esperemos y con el tiempo, de igual forma, esta opción de guardar partidas vaya teniendo mejoras, ya sea en la calidad en cómo esta graba o también el que se pueda grabar desde tu manera de ver el juego y no como un espectador. Me gustaría saber en los comentarios qué ideas o qué cosas cambiarías en esta opción de poder guardar tus partidas. Las salas privadas, como he comentado, son sin duda de lo más jugado dentro de Free Fire, ya que ayudan mucho a que la comunidad practique, la comunidad se divierta y muchas cosas más. Estas, con el pasar de los meses, han sido mejoradas a tal punto en el que se nos facilita mucho más la creación de las salas, y el hecho de que estas salas privadas tengan muchas nuevas opciones es de las mejores cosas que Free Fire ha hecho en este 2021. Entre esas cosas que mejoraron las salas, tenemos el hecho de que ahora existan salas en modo esport, para que los enemigos se puedan ver todos vestidos de la misma forma, y a su vez que la sala no tenga atributos de armas, entre muchas cosas más. Estas han sido mejoradas cada vez más para crear una nueva y buena experiencia dentro del juego, para hacerlas cada día más rápidas y más efectivas al momento de crearlas. Como ya debemos de saber, estas salas están en constante mejora, así que esperemos que en este año que viene tengan muchas ideas más y se vuelvan más divertidas también, por supuesto. Crucemos los dedos para que este año haya la opción de poder quitar por favor los cofres de armas y poder hacer salas sin ningún arma en el camino. Las habilidades de los personajes este año han sido bastante custodiadas por la comunidad de Free Fire, debido a que hubieron personajes que tenían habilidades que se salían mucho de control y del meta también, dando a estos una ventaja muy grande a quienes tenían estos personajes equipados. Volviendo el juego un poco repetitivo y aburrido en cuestión de partidas clasificatorias, el que Garena haya balanceado ciertos personajes de manera fuerte hizo que sea otra de las mejores cosas que han podido hacer por Free Fire en este año 2021, ayudando a que el juego dé un giro completo al meta que hubo durante mucho tiempo y nos aburría. Y claro, entre esos ajustes tenemos al muy polémico Crono, cuya habilidad en el 2021 tenía aterrorizada a toda la comunidad de Free Fire. El balance de estos personajes ha logrado que Free Fire deje de ser un juego de solamente un personaje, sino que esta vez ayudó a que la comunidad sea más táctica al momento de saber ahora qué personaje les conviene más comprar u obtener. Y bueno, no podría irme sin por supuesto mostrarles unas cuantas buenas mejoras que Free Fire ha realizado en este 2021 con respecto a sus personajes, para ayudar a que el juego sea más divertido y no repetitivo ni dependiente en alguno de estos. Las armas, al igual que los personajes, en este 2021 dieron muchos dolores de cabeza. Y si no me creen, pues recordemos aquellas fechas de terror que la M1887 causaba, en las partidas más que nada de duelo de escuadras y clasificatorias. Una escopeta que un poco más y cumplía la función de un francotirador, por lo fuerte que era y la distancia que esta arma podía tener con solamente sus dos disparos. Asimismo, teníamos la doble Vector que junto a su Crono, sembraron demasiado terror en partidas de duelo de escuadras. El uso y el abuso que estas armas tenían, hicieron que Free Fire en cada oportunidad que tenían, lograran bajarle un poco el rendimiento, para así poder darle oportunidad al resto de armas que dejaron de ser tomadas en cuenta en aquellos tiempos. El balance de armas en Free Fire, a pesar de ser muy tardado, ha sido también de las mejores cosas que ha podido hacer en este 2021. Ayudando a que el juego no dependa tampoco de algún arma en especial, sino que logrando convencer a la comunidad de que cualquier arma que se encuentren puede ser de ayuda en muchas partidas. Muy bien por parte de Garena al haber balanceado bastante el tipo de armas, y por supuesto esperemos que en el 2022 hayan muchas mejoras así. En este año, Garena ha tomado muy en serio el evitar traernos eventos a nuestra región, y todo eso debido a que siempre somos la región que más se queja. Llegaron momentos en los que incluso no nos daban casi nada en la semana, teniendo agendas semanales completamente feas como las que están viendo. Y bueno, eso, entre otras cosas, han ayudado un poco a que la comunidad trate de cambiar esa actitud y empezar a aceptar lo que venga a nuestra región, ya que en la actualidad, gracias a eso, Garena nos ha estado trayendo eventos bastante buenos, y sobre todo de lo mejor que ha hecho también en este 2021, trayendo de esta manera objetos que a nadie se le ocurriría que trajeran. Como por ejemplo el emote Pío Pío, que no fue ni siquiera avisado en alguna agenda semanal, y es por eso que fue muy criticado por algunos, pero que al final fue aceptado por todos. Es por eso que la aceptación de ciertas cosas han hecho que Garena nos empiece a traer todo tipo de buenos eventos a nuestra región, eventos que en otras regiones ya llevaban tiempo de haber salido y a la nuestra recién, pero lo importante es que salieron, haciendo de estos últimos meses los mejores en cuestión eventos en todo el 2021. pantalones angelicales rojos, las nuevas mascotas, el regreso de algunas incubadoras queridas y deseadas por la comunidad, entre muchos eventos más. Sin duda, los últimos meses en cuestión de eventos han sido muy buenos para nosotros, gracias a que Garena nos ha vuelto a tomar en cuenta para traernos eventos interesantes y muy queridos. El tema de la resurrección dentro de Free Fire fue bastante polémico, bastante criticado, pero que de igual forma con el tiempo fue aceptado y la comunidad empezó a adaptarse al tema. Esto de poder revivir dentro del juego ha ayudado bastante que muchos de nosotros podamos subir heroico por primera vez, y así mismo ha ayudado a que podamos tener otro tipo de juego, donde no exista tanto campero en partidas y tampoco existan tantos hackers como antes. De verdad que esto ha sido de mucha ayuda, más que nada para cambiar de manera positiva la manera en cómo se juega Free Fire. Ya no hay camperos, como vuelvo a repetirlo. Estos puntos de resurrección han sido bastante agradables debido a que también dan buenos momentos de juego, ya sea luchando por quien quiere revivir a sus compañeros o ya sea la tensión y adrenalina que sientes al momento de ser tú solo quien los toca revivir. De esta forma, se ha logrado crear también las tiendas dentro del juego, las cuales han ayudado bastante al poder abastecerte de buen loot al momento de querer dar batalla dentro del juego. Gracias a estas tiendas podemos encontrar cascos y chalecos al nivel 3, miras al 4 y paredes glue. Todas estas indispensables al momento de jugar. Me gustó mucho la llegada de estas cosas ya que han logrado hacer que Free Fire sea un juego más divertido, un juego más constante, ya que al ser tumbado ya no vas a tener que estar aburrido esperando a que se acabe la partida para volver a jugar. Luego de eso, llegaron las tiendas dinámicas, las cuales caen en cualquier lado del mapa, haciendo de esto que hayan más formas para poder revivir a tus compañeros y ya no solamente las tiendas ubicadas siempre en el mismo sitio. Y es que gracias a todo esto, el que no ha llegado a Heroico en el 2021, no sé qué más tenga que hacer para poder lograrlo. Muy buena implementación por parte de Garena en todo este 2021. El poder revivir a tus compañeros ha sido de lo mejor y más criticado también de este año. Y sí, mi gente bella, estas han sido algunas cosas, o mejor dicho, las mejores cosas que Garena nos ha podido traer a Free Fire en todo lo que ha ido del año 2021. Cosas que han sido bastante épicas, bastante buenas, bastante interesantes y sobre todo bastante importantes en cuestión a todo tipo de cambio dentro del juego. Yo sé que de ley hay muchas más cosas que Garena hizo bastante bien, pero más que nada quise destacar cosas que la verdad llamaron la atención o marcaron un poco el juego con un antes o un después de este tipo de actualizaciones. Igual, me gustaría saber en los comentarios qué tipo de cosas o qué tipo de objetos o qué tipo de implementaciones Garena ha hecho bastante bien en este 2021 para ti. Deseo conocer tu top 5 de cosas que Garena ha hecho bien en todo el año para poder cerrar con broche de oro tan buen año épico Free Fire. Ya sabes, mi hermano, que si el video te gustó puedes dejar tu buen like que eso en lo personal a mí me ayuda bastante para llegar a más personas guapetonas como tú. Si eres nuevo, pues en este caso te invito a que te suscribas a esta gran familia de bitercitos y de bitercracks. Y bueno, también compartir este video con algún amigo tuyo que conozcas que le pueda interesar el tema. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy pues por mi parte bastante interesante, bastante bonito. Así que una vez dicho todo esto, pues no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.